El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha iniciado una consulta nacional entre los docentes para proponer una reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera Magisterial, con el objetivo de eliminar la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros. Esta iniciativa responde al compromiso de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de atender las demandas del magisterio y construir un nuevo sistema que cuente con la participación de los docentes. Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación, destacó que se busca terminar con las irregularidades y agravios que los profesores han enfrentado bajo la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, como la opacidad en la asignación de plazas y vacantes, así como la falta de equidad en los procesos de elección. Del 20 al 30 de agosto, el SNTE llevará a cabo la consulta para recoger propuestas que reivindiquen los derechos laborales y profesionales de los maestros. La Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, aprobada en 2019, ha sido criticada por los docentes, quienes desde 2020 han pedido su modificación o desaparición. Sheinbaum reiteró el compromiso con los maestros el pasado 15 de agosto, prometiendo crear un nuevo sistema con la participación activa del magisterio y acabar con la UCCAM.